ok voy a hacer unas langostas a la parrilla le vamos a poner unas langostas garlic, sal, ajo por supuesto ya las pelé, sal, un chop de tequila chili wonder, mantequilla y chile, chile ya los hace, aquí están los chiles y limón, limón asado pero debe de ser limón del amarillo, nomás que como no tenía pues usé de los verdes pero le eché poquito, nomás una rebanada y vamos a hacerlo aquí en la parrilla que ya está lista y lleva elotes para acompañarlos y los elotes ya están listos y aquí estoy asando los garlic para hacer la salsa, la salsa que tiene que llevar limón, barinac, es este mantequilla perdón mantequilla, chiles para hacer la salsa y marinar las langostas este es un corte mariposa que les hice para poder marinar las langostas cuando estén ya un poquito asados y el tequila para echarlo aquí a la parrilla ok vamos a hacer esto el salote lo vamos a sacar vamos a hacer esto acá que medio se cocine mientras vamos a sazonar esto con aquí es el garlic ok vamos a hacer esto vamos a echar chiles chiles wonder chiles wonder chiles wonder ok ya está volvemos a echar sal chile wonder chile wonder chile Chelsea chile echarme a hacer una coronita para refrescar porque esta bien frio estaba demasiado caliente vamos a ver como va esta ya se esta derritiendo vamos a llevar los ajos para hacer la salsa vamos a traer una cuchara ahora esto se lo voy a hacer vamos aplicar aqui vamos a ver ok ahora vamos a echar mas barna vamos a ver 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 ok vamos a hacer esto vamos a sacarle la semilla para poderlo picar ok ok vamos a sacarle la semilla Ok, esto ya casi va a estar. Ahora vamos a agregar más mantequilla, tenemos aquí la barra. Vamos a agregar poquita sal, puede ser sal de mar, pero no traigo sal de mar, solo vamos a echar sal de cocina. Vamos a agregar más mantequilla, vamos a agregar más mantequilla. Gracias. 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 Ok, parece que llegó la hora de echarle el shot de tequila a la salsa que vamos a utilizar para marinar los langostas. Gracias. 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 Gracias.